El Plan Sarmiento hace base en la parte pedagógica y para eso apuntamos a trabajar muy estrechamente con el recurso humano más valioso que tenemos dentro de las escuelas que son las docentes. Para que se apropiaran de esta herramienta pedagógica para poder transferir el conocimiento de otra manera a los estudiantes que son el centro de todas nuestras políticas educativas. Vamos a crear el avatar, cada uno va a crear el suyo como quiere y el avatar va a decir cuál es su juego favorito, va a hablar por ustedes el avatar. Mi juego favorito es la mancha cosquilla. Desde el Plan Sarmiento buscamos integrar las escuelas a la cultura digital y generar espacios donde los alumnos sean los verdaderos productores de conocimiento. Por eso tenemos un dispositivo de formación y acompañamiento muy importante para que puedan ayudar a los docentes a integrar de manera crítica y creativa las computadoras a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un proyecto de estas características que pretende entre otras cosas brindar la posibilidad de extender la inclusión digital a las familias de los alumnos y los docentes demandó la creación de una red de conectividad inalámbrica que llamamos Red Escuelas Cava. Esta red deja la posibilidad de que todas las netbooks de los alumnos y las notebooks de los docentes se conecten, tanto en las escuelas como en cualquier lugar del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En cada actividad que proponemos y que interviene la netbook, a los chicos les parece mucho más interesante trabajar y trabajan desde otro punto de vista y con otra energía. Podés hacer videos, con fotos, podés crear personajes, animales, lo que sea. A mí me gusta traer la netbook para jugar y aprender todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!